Tigo Nicaragua sigue ofreciendo las mejores promociones para los nicaragüenses y en febrero llega a la feria de Smartphone LTE Smartphone Lovers, con descuentos especiales para que todos puedan vivir la fuerza del mejor internet en sus manos. Con Smart Lovers, los clientes de Tigo Nicaragua tienen la oportunidad de adquirir un teléfono inteligente y llevarse un artículo promocional gratis por la compra de un equipo M-Mobile BL50 Pro Bootleg o Volt T6 Bundlet. Recibirán gratis un parlante integrado en la caja del artículo, además por equipos de LTE con costo de 59.99 dólares. Podrán llevarse gratis SmartWatch o mochila como promocional. Los clientes podrán recibir estos beneficios por la compra del equipo LTE en prepago, tanto de alta gama por cambio de equipo. En el caso de los clientes, pospago aplica para alta gama o migraciones en planes desde 15.99, con o sin equipo y con cambios de equipo LTE. Esta feria estará disponible visitando todos los canales Tigo, es decir, tiendas, minitiendas, canales alternos, Tigo Plus, Telerenova, Venta, Web y PDAS. Además, los descuentos estarán vigentes durante todo el mes y el promocional varía según el smartphone y estará disponible hasta agotar existencia. De esta forma, Tigo Nicaragua continúa trabajando para acceder a sus productos y servicios a los nicaragüenses, brindando la mejor experiencia con su red 4.5 GLTE con increíbles promociones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.